El Senado de la República inicia la cuenta regresiva para elegir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituya a Margarita Luna Ramos, la terna que en su momento fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluye a Celia Amaya García, Yasmín Esquivel Mosa y Loretta Ortiz a HLF. Luego de un intenso cabildeo de las tres aspirantes con senadores y coordinadores parlamentarios, mismos que conocieron su currículum y sus propuestas al cargo. De ministra del máximo tribunal del país, este lunes comparecen ante la Comisión de Justicia en un formato de parlamento abierto, para que la ciudadanía participe con sus preguntas y cuestionamientos. Aprueba pleno del Senado y doneidad de 11 candidatos a La crecerá a partir de las 11 horas cuando en el Salón de la Comisión Permanente, se presenten las aspirantes. En sesiones por separado, las tres aspirantes llegan a su comparecencia, previa a la elección final ante el Pleno por las dos ternas partes de los senadores, en un ambiente de cercanía con el presidente López Obrador, lo que ha levantado fuerte reclamos principalmente del bloque opositor que integran PAN, PRI, PRD y EMC durante días a las tres aspirantes se les vio en el recinto del Senado haciendo antesala para reunirse con legisladores para hacerles sentir la fuerza de su preparación académica, profesional y de trabajo en el ramo, más allá de cualquier cercanía con el Ejecutivo Federal. A Yasmín Esquivel Mosa se le cuestiona que es esposa de José María Río Bó, constructor y asesor del presidente en temas como la construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, Loreta Ortiz ha sido diputada federal por Morena, mientras Celia Maya hizo campaña a favor de López Obrador.